Bueno, profe, vimos una linda exhibición de Seven en nuestro departamento. Nosotros encantado y muy agradecido de todas las personas de Malargue por su recepción. Muchas gracias al señor Juan Moreno por la bonita labor que él está haciendo acá con todos los chicos. Contanos, ¿qué hacen ustedes allá en Chile con su equipo y por qué vinieron a nuestro departamento? Ya, nosotros lo que hacemos es empezar a crear un tema de rugby social, de apoyar a los niños desde las bases para que ellos se conviertan en grandes campeones en todo lo que van a realizar en su vida. Más allá de lo netamente deportivo, lo importante es hacerlo como personas, ¿no? Justamente, el tema central del rugby está centrado en los valores y por eso para nosotros el rugby es la herramienta para poder lograr eso con ellos, formarlos como buenas personas. Justamente por eso también existe el tercer tiempo, ¿no? En este deporte que más allá del fútbol, del juego, de la pelota, de la guinda, es juntarse, tomar algo, compartir algo, comer unos sanguchitos juntos. Y junto con todo eso es la disciplina y la amistad que forman a medida que los equipos van creciendo. Cuando ellos están jugando, entrenando, estando juntos, en contacto uno con otro, son experiencias diferentes al contacto normal del ser humano. Y por eso crecen tanto. Bueno, ¿cómo la pasaron acá en Malargue? Excelente, muy agradecido. La amistad y la fraternidad que nos muestran y nos expresan se siente y se agradece mucho, mucho. Me imagino que ahora Jean Canelo viajará a Chile en cualquier momento, ¿no? Están invitadísimos, ahí se va a hacer su nueva casa ya. Van a tener muy buenos lugares donde llegar. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.